Música Bienvenidos a una nueva charla destacada Hoy estamos con una artista platense, multifacética, escritora, cineasta, cantante de tango Y para mí la lista no queda ahí, vamos a ver qué sigue Estamos con Claudia Baldoni, ¿cómo estás Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, yo acá, encantada Muchas gracias por recibirnos acá en tu casa, estamos con Simona de Testigo Con Simona, que vive conmigo Muy bien, bueno, decíamos, escritora, cineasta, cantante de tangos ¿Qué es lo que aparece primero en la vida de Claudia? ¿Qué es lo primero que ve la luz? Lo primero que ve la luz es la escritura Yo armo historias desde que tengo uso de razón, antes de escribir Ya creo que escribía Y bueno, cuando tuve la posibilidad En esta vida que no me ha sido nada fácil Empecé a escribir, empecé a escribir en un hospital de niños Yo soy huérfaga Y ahí comenzamos mi primer grado Dentro del hospital de niños Y empecé a escribir Lo primero que hice cuando ya supe mis letras Es hacer un poema Bien Un poema así ¿Y qué te inspira o qué te inspiraba en ese momento para escribir? No, yo a veces cuando, en ese momento o en cualquier momento Creo que desde siempre supe que es algo que convive conmigo Es el tener otra vida paralela todo el tiempo Mi vida de ahí no ha sido fácil He estado por ahí huérfana o secuestrada en su momento Entonces creo que uno divagaba historias y ya convivía conmigo mismo Y hoy por hoy cuáles son los referentes de Claudia Y hoy por hoy los referentes de Claudia son tantos Que se yo Yo estoy en la búsqueda constante Y me cuesta porque nada, me gusta Ese es un tema Por eso uno está en la búsqueda constante Y por eso le es a tantos Pero bueno, no sé Podemos hablar Harto va a estar siempre en mi vida Rembó, Delerro, Ramón Eso ni qué decirlo Los oscuros por sobre todas las cosas Borges ha sido un referente cuando fui muy chiquita Cuando tenía mis 10 años Que lo descubro ahí, lo empecé a leer Y él me llevó a tantos Hasta leer El Golem, por ejemplo Hoy por hoy leo mucho Linar Hasta el final No sé Te puedo hablar de Filius Barto Hernández Te puedo hablar de De Hebrero No te digo que ya lo estoy leyendo Pero son todos que han pasado por mi vida De alguna forma te han disparado algo Y te han marcado Yo creo que Sí, sí Porque vos podés leer No sé A Rapiz Amic A Marosa de Giorgio A los uruguayos que me encantan A los franceses que los amo Por eso amo tanto A quien te nombré recién Pero la realidad es que todo está en uno La realidad es que uno lee para romper puertas Y para llegar a algo Llegar a esa creación Yo específicamente siempre Busco eso, ¿no? La creación Pero todo consiste dentro de uno mismo Si no, no En mi caso no sería posible No sería posible No sería posible Yo siempre digo que soy todas Hasta, no sé La Marciana en el caso del silencio redondito O el asesino O el duro O los que no se ven Platense Y a veces El artista platense No sabemos si por la sociedad Platense Si no está muy reconocido No está Muy valorado Así fue como llegaste a presentar libros En el exterior Se presentaron libros en Cuba En Guatemala Diste charlas en distintas universidades ¿Cómo te tomó eso? ¿Cómo? ¿Qué experiencia te dejó? Y la verdad que para mí Una empírica como yo Que todo lo hace Desde el amor al arte ¿No? El amor a la escritura Fue fabuloso Yo acá Obviamente presenté mis libros Presenté mis obras Hasta en el cine En el cine se le he presentado La obra literaria Con una obra de cine Pero Se me ha dado la posibilidad Y me han llamado De diferentes partes de Latinoamérica Donde tuve la posibilidad De estar en diferentes universidades Dando charlas Conferencias Yo era la primera asombrada De todo lo que querían escuchar De estamina Que lo que hace Es lo que ama ¿No? Porque Todo surge desde ahí Y a partir de allí Se fueron fomentando Ensayos De las conferencias Que iba dando He terminado libros afuera Estuve por Por Colombia De punta a punta Hice Durante dos meses Este Estuve por Por República Dominicana También Dando conferencias Presentando Todas mis obras literarias Pasando Hora de cine He tenido por ahí Un lugar Donde me han prohibido La obra de cine La bajaron Pero se vio En otro lado Pero bueno Ah bueno Ante todo un poco Ante todo un poco Después Este Presenté En Cuba En Cuba Hice mis presentaciones De mis siete obras literarias En la fortaleza Ya en Habana En las salas Estuve durante un mes Porque después Seguí otros recorridos Y lo último Fue acá En Guatemala Estuve por México Y lo último En Guatemala Que la verdad Que vine muy contenta Después de haber estado En tanta cantidad De universidad De ver los jóvenes Lo que les producía Este tipo de literatura De ver los escritores El interés ¿No? De A todo esto De poder irme No sé Del mejor lugar Que está en Guatemala Hasta el lugar Más precario En Aguacatán Que son escuelitas rurales Y sorprenderte Cuando estás ahí Este Charlando Y conversando Con jóvenes Muchos más chicos Por supuesto De las universidades Y cuando Mirás así Te das cuenta Que tenés la mitad Más uno Son puertas En escuelas rurales Y eso Viste Uno de los Cosas que No pueden ser Puede ser También que Entrás En una En una cuestión Muy íntima Con los alumnos Para que Después puedan llegar A decirte Y más de cierta verdad Que ellos también Escriben Pero bueno Experiencias Fabulosas Desde el lugar Donde lo miren Y esto De 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 la intriga Del Sin decir De la literatura Creo que también Fue mucho más grande En Guatemala Por la situación Que ellos Están viviendo ¿No? Este Silencio redondito De los diablos Se ha pasado Un film Y Tiene una connotación Yo Tomo un ápice Tomo un capítulo Que los capítulos Tal vez son De una camilla Y Trasladé El que Más En la sedante Es El que Más te dice Porque Tiene que ser así No puede ser Fantástico Entonces Claro Había una violación De un cura Con una Paralítica Y Con algunas Internas Que no No fue solamente Eso Fueron otras cosas Y La voz En off Y me llama la atención Como a ellos Les llama la atención Mucho más fuerte Quisieron Ingresar A la obra Literaria Y la imagen Sí Pero más A la obra Literaria Fue en el país Que más le pasó Pero bueno Allí Este Buscan lo intangible Para poder decir Sí Eso que decías Cuando viene Ganó la otra derecha Otra vez Claro Y hay Mucha Mucha religión Sí Sí Eso que decías De los chicos Viendo fotos En las redes tuyas Vi Fotos de los chicos Que se veían de primaria La cara de asombrado Y como Lo bien que lo estaban pasando Y escuchándote a vos Sí Porque vos por ahí Leer no podés Porque es un tipo De literatura Que por ahí No llega a eso Pero sí les puedo contar Claro No sé Que uno Acordarte de memoria Tu primer poema O hablarles Para que ellos puedan decir Su intimidad Yo también Escribo O yo acá tengo Sacarte un papelito Y acá tengo Como un poema También ¿No? O comenzar Diciéndole Bueno Léanme ustedes Eso es maravilloso Y después el asombro De llegar a un país Y que me tengan Todo organizado De punta a punta Este Y Y Te pidan autógrafos Este Jóvenes Y bueno Qué sé yo Son cosas que No sé No las esperás Sí Y Y son maravillosas Y que pueda pasar eso Con las obras de uno La felicidad Que a mí me toca Si se puede decir Felicidad Porque Que es el peor invento Del hombre Este Es que siempre Fueron mis obras Adelante No yo Fueron mis obras Como si no Mis obras Antes que Alaba el doni Antes que Alaba el doni El apodo tanguero Que después Nos vamos a ocupar Del tango Después nos vamos a ocupar Del re del tango Habló un poquito Del silencio redondito De los diablos Uy Silencio redondito Por qué Por qué el título Que Vendemos un poquitito Así la obra Mira No Es muy difícil Yo decía Es muy difícil Explicar Una obra literaria Más por lo que pienso Más por lo que pienso Dentro de lo que es La literatura Yo creo en la muerte Del lector Entonces Quiere decir Que nadie Le puede contar A nadie Y ahí está La gran La gran transformación Y la gran trascendencia Y la gran creación Entonces es muy difícil Decir Silencio redondito Lo que es Si puedo hablar Que Que el personaje Es una marciana Y que trasciende Por unos cuantos Personajes Y que tiene muchos sueños Idas y vueltas Que deambulan Deambulan Los personajes Como centro De toda narración Creo que ahí está El kiss De la cuestión De la cuestión Yo creo mucho En la forma De contar En la forma De crear Así como cualquier artista Crea cualquier otra cosa Una escultura Una pintura Lo que sea Ya me lo decía Kandinsky Y En la literatura Lo mismo Creo que Más a la historia Es La forma Como te lo digo Como te lo cuento Como te llevo Y bueno Ahí Ahí erradica todo Pero específicamente Silencio redondito Navega por los pasillos Más oscuros Para buscar claridad La búsqueda Debe continuar Una búsqueda Es intensa Hay quienes dicen Que es un exorcismo Total Yo te voy diciendo Cosas que Siento que dicen Que dicen Otros que dicen Que es una nueva narrativa Dentro de la literatura Contemporánea Que es lo que sucede En distintos países Que hoy Este Yo te puedo decir Que Es flotar En la misma mierda Y comprender Que adentro De la misma mierda Pueden suceder Muchas cosas ¿Viste? ¿Viste cuando te metes? Exacto Te puedo contar Que Que no puedo leer Ninguna de mis obras Hasta el final Y porque siento Que me voy a morir Te puedo contar Que Este Que uno traspasa Ciertos 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 lugares Donde es muy difícil De entrar Y muy difícil De salir Pero es necesario Es necesario Para la creación Es necesario Para Encontrar otra cosa Y es lo que Te puedo decir De mi lugar ¿No? Si Uno que Estuvo viendo Te digo que ya El nombre Invita a leerlo O sea Te llama la atención Sale de los nombres vulgares Es un nombre Que decís La pucha ¿Qué hay acá adentro? Y ahora Que me comentas Todo eso Sí Muchas más ganas Muchas más ganas Ese fue el que hiciste El film Ese fue el que hice El film Que también El anterior También Hice un cortometraje Que llamó El ojo Que cuestionaba Mis surtos Que fue Es un libro Que Creo que fue El libro Que me Me han llegado A hacer Este Se ha llegado A conocer Esta Que está acá ¿No? Por esa obra Y Hice un pequeño corto También Anduvo por muchos lugares Pero el que empieza El que empieza A realizarme Todos los viajes Ese silencio Medondito Este Y Y bueno Ahora Con los guantes De Tula En la Ciudadela Y el diálogo Secreto Que son dos libros En uno Que está Totalmente Ilustrado Por Amore Sí Y entre medio De eso Surge Un Tipo Sallo Diríamos No sé Un Consideraciones De conversatorio Que se da Estando En Cali Estaba terminando Los guantes De Tula Perdón El diálogo Secreto Y bueno Tuve la necesidad Primero De esa carece Porque yo ya venía Dando conferencias En distintos lugares Y se grababan Y bueno Surge Un poco Por eso Y otro poco Porque El diálogo Secreto Es una Es un contar De una forma Moltívoca Desesperada No Si se quiere así Aparentemente Es un personaje Que está Hablando Con su Psicoanalista Por eso Empiezo Hablando De mi querido Artor Esas famosas Cartas Que Artor Le manda A su psicoanalista Y que Le ¿Viste? Sí Entonces Bueno Comienza En una forma Así Muy loca Que está Acotado Al libro Anterior Los guantes De Tull Porque es un libro Que es inverso ¿No? Así Sería Los guantes De Tull En la ciudadela Y en contraverso El diálogo Secreto ¿No? Entonces Hubo la necesidad De sacar Consideraciones De conversatorio Que te llevó A un lugar Un poco más lógico Y Bueno De hecho Consideraciones De conversatorio Tiene ciertas Cositas Y abajo Dice De tal libro De tal libro Así que hay Habla mucho De 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 Que veníamos Hablando En Diferentes Lugares Pero Creo Que te remite Mucho A todas Las obras Tal vez A todas Las obras Anteriores Si Si A todas Las obras Anteriores ¿Cómo es escribir Hoy en día En este país? O sea Recién hablábamos Antes de comenzar A grabar De Del arte De De Producir Uno mismo De Hacer Las cosas Que le gustan Mira Yo soy independiente Gracias a Dios Tuve la suerte Ahora que Cafeína Cafeína El Chuleta De Cerdo Que se mueve En Guatemala Me están Diciendo Siniense El Domingo De Los Diablos Creo Que van a Hacer Conceder En el Conversatorio Hay Una editorial Llamación Que están Ahí Queriendo También Hacer Los Guantes De Tull En Cuba También Siniense El Domingo Esa Suerte Que va Pasando ¿No? Pero Es Difícil Cuando uno Comienza En Nuestro País Y Más En Estos Momentos La Emprenda Pero Bueno Por eso Surgen Las Pequeñas Editoriales ¿No? Donde los Escritores Pueden Hacer Un Poquito Y No Tanto Pueden Hacer Cien Libros O Cincuenta Libros Pero Así Todo Está Como Meno Imposible Llevar Adelante Todo Esto Lo Digo Desde Mi Lugar Que Empecé Hace Siete Años Es Dificilísimo Dificilísimo Yo empecé Como una lucha Tremenda Empecé Fundando Asociaciones Acá En La Plata Trabajando Mucho Con los Escritores Hoy por hoy En la Sociedad De Escritores Estoy Como Vice Presidenta He hecho El primer Encuentro De Escritores Acá Siempre En la lucha Para que Esto Se 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 Conozca Y Se Vea ¿No? Este Pero Pero No No Es Este No Es Tarea No Es Tarea Fácil Llegar Hoy Por Hoy A Esto Que Tampoco Pensé Nunca Que Acá El Arte Este Último Tiempo Yo te Decía Está Sufriendo Y Bueno Esperemos Que Vengan Tiempo Mejores Claro Claro Si Esto Está Muy Complicado Y ¿Por qué Pensás Que Tenés Un gran Reconocimiento En el Exterior Y Acá En el País Si bien Lo tenés Es Más Reducido No sé Yo Acá En el País Lo tengo De hecho El año Pasado Me han dado Un reconocimiento En Buenos Aires Pero No sé No me hables De reconocimiento Me dieron Premio Tengo Premio Tengo Cosas Pero De acá De afuera Es como Que No No Me gusta Demasiado Hablar De ese lugar Porque A ver A veces Los mejores Por eso Los concursos A veces Los mejores No se presentan A veces Los mejores No están Creo Que afuera Hay una Conciencia Distinta De lo que Significa Entre los Escritores Ir a la Búsqueda Y aprender A ver Que hay O donde Hay algo Más Eso te iba a Preguntar Acá Claro ¿Es la misma Devolución De tus obras Afuera Que acá? ¿Hay otra Mente Afuera? Para una obra Un poco Más jugada Más fuerte Acá Sí lo hay Pero Es como Que A ver ¿Cómo te puedo Explicar? ¿No? ¿No? Yo en Cuba Charla En un proceso Creativo Sin ningún Inconveniente Sí Pero creo que Están más abiertos A A Otra cosa ¿No? Y hay grupos Donde se dedican A eso ¿Eh? Eso Eso me parece Yo he sido criticada Desde que Comencé a escribir Ya cuando saqué El ojo Que me llenaba Mis hurtos Que me trajo Mis miles de problemas Porque me decían Que eso era un caos Acá Las clínicas De novelas ¿Me entendés? Bueno Así que Hay una Una cosa Un poco más Así como académica Supongo ¿No? Pero bueno Son Son los ríos Que se corren Yo me podía haber quedado ahí Porque lloré mucho Estuve dos meses encerrada Sin poder Escribir Sin poder seguir Con ese libro Yendo de librería En librería Como una loca Buscando ¿Qué se lloró? Buscando No era que no sabía Lo que escribía No podía escribir Por lo que recibía De la fuera Claro A veces tus pares Son crueles Uno se siente a menos Porque uno No vino del palo Pude escribir Hace siete años Que pude empezar A hacer mis obras Y no estaba En el ambiente ¿Entendido? Entonces Se hace difícil Este Pero bueno En una de esas Idas y vueltas Que yo tenía Encuentro El libro Lo encuentro A Feliberto Hernández Este Y lo había leído Ya ¿Qué no leí? Que leo Y era el libro Sin tapas Entonces cuando lo empiezo A mover Así lo de otro Dios mío Me están diciendo Que sí Porque lo que tenía Era un cabo Salí corriendo Y terminé Mi obra literaria Pude seguir Pude seguir Pude seguir haciéndolo Yo me podía haber quedado Claro Porque vos tenés un poco de cuestión Cuando Todos están formados Todos están formados Y vos no tenés nada que ver Dentro del ambiente Entonces Hasta que después Vas aprendiendo Y vas viendo un montón de cosas Y vas confiando cada vez más En lo que hacés Mirá si me hubiese quedado Pero bueno Nada No iba a quedarme en el intento Porque he salido de infiernos tremendos Para poder hacer esto Así que Darlo para adelante Le dimos para adelante Le dimos para adelante Tanto es así Que los voy a cuestionar a mis surdos Comienza vinciendo Se lo dedico A la obra Y a Félix Barto Hernández Que me dijo que sí Muy bien Ahora vos está presentando En la decima quinta Feria del Libro De Mar del Plata Voy a estar presentando En la decima quinta Feria del Libro De Mar del Plata En consideración Perdón Los guantes De la ciudad negra Porque Consideraciones de conversatoria Yo lo presenté Ya lo había presentado En Mar del Plata En otra vuelta Y lo presenté Antes de viajar Creo que a Cuba En Calas y Caretas En la día Calas y Caretas Pero esta vez Presento Los guantes de Tula En la ciudad de A Y el diálogo secreto Sobre consideraciones De conversatorios Que sigue siendo Este mismo pequeño ensayo Porque de ahí Sobrevive un montón Si se quiere llamar teorías Que Que salen del mismo libro Porque Ese ensayo Salió De esas dos obras Inversas Que tienen un contexto Político-social Porque mucho se habla De esta forma de narrativa Y que me llaman Y por esto Y como escribís Y como no escribís Y de los fines Y de esto Y de aquello Pero yo debo decir Que tiene un contexto Social Muy Para mí Comprometido No me comprometo No me comprometo con lo que escribo Y lo respaldo con mi vida Así fueron todas las obras Y así es Los guantes de Tula En la ciudadela ¿No? Este Que también habla un poco de todo Y es un libro Un libro Este Comprometido Y Tanto es así En la primera parte Se cuida A una forma Este Yo digo La finalización A un motivo Como en los guantes de Tula En la ciudadela ¿No? Es muy Este Es muy filosófico Este Siempre Este Desde el lugar Sociopolítico Y el Que es inverso El diálogo secreto Ahí Se derrama El personaje Y trasciende Por esos caminos De locura Sin dejar De ver La primera parte ¿No? Pero siempre circula Sobre lo mismo ¿No? Más allá de ese 5 de octubre Que hace la presentación Mar del Plata ¿Qué hay a futuro Para Claudia Baldoni En cuanto a escritura O cine? Sí En cine Yo estoy ya Con Estoy Este Trabajando Con algo Para Para el diálogo secreto ¿No? Este Estoy Estamos trabajando Ahí Para hacer Este Un film cinematográfico Estoy terminando Dos obras Una se llama Los hijos del padre Y la timba Los hijos del padre Y la timba Y otro se llama Uno está Escribe bastante mente No es una locura Pero es O sí El ciruja de la calle Nueva York El ciruja de la calle Nueva York Que es un personaje A Briso A Briso En un lugar Donde yo nací En Briso Y estoy trabajando Sobre consideraciones De conversatorio 2 Sobre toda esta parte De teorías Y de forma De lenguaje Y no dejo de lado Unos Unos Ensayos Unas cositas Que estoy haciendo Sobre Baruso de Giorgio Y sobre Artaud Creo que hay cosas Que quedan En el tintero Para mi parecer A veces Todos podemos Lo mismo Pero esto radica En la interpretación ¿No es cierto? De cada uno Creo que Cuando se escribe Tal o cual Puede ser diferente Porque a lo mejor Interpretó algo Que No se ha interpretado No se ha interpretado Así que hay mucho En el horizonte Del futuro De Gloria Valdoni Pero si me decías Que naciste en Berizo En Berizo ¿Qué recordás De aquella infancia En Berizo? Y en Berizo Recuerdo Recuerdo Un Un espacio Muy pequeño Un piso De tierra Una cortina Vieja Yo girando Alrededor De mi madre Que tenía Un pelo largo Las noches Que pasaban Con las antorchas Cantando La marcha Peronista Recuerdo Mi madre Decir Vayan Vayan a buscar El pan Que le da Perón Recuerdo Mis hermanos Ir al puerto A buscar comida Recuerdo Una extrema pobreza Este Y Y Esos lugares Donde uno caminaba ¿No? Con piedras Y barro Y agua Como yo digo Chap, 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 chap Chapoteo Cantaba en mis oídos Porque mi boca No podía comer Y recuerdo Este La destrucción total La desaparición De golpe De madre Con mi mamá No Recuerdo muchas cosas Sé que A veces uno No quiere recordar Este Y de golpe En un lugar Que no quisiera En un lugar Como Secuestrada Con una hermana Recuerdo muchas cosas Que Jamás sabré Esto Públicamente En ninguna nota Este Recuerdo Toda mi infancia Y toda mi vida Recuerdo Que siempre fue Un pensamiento Mi vida Siempre fue Un pensamiento Bien Así Bien Está bueno eso Mi vida Siempre fue Un pensamiento Está bueno Este Decir como decir Esta que Esta cari Pudo haber sido Una que Como tanta Que no está Fuera Así que Lo recuerdo Lo recuerdo A Este Al ciruja Que llamaban Abril Que siempre Íbamos juntos A buscar comida A la basura Y Y vos sabés Que solidario Que era Me convidaba De la misma Y el Tenía ahí Muy solidario Esas cosas Recuerdo Por eso A cada A cada Paso De mi vida Acá Llego Y las tratan Son cosas Que uno Quería Adentro Nada No Podría Reminar Nada Me recuerdo Las noches Llegar Cosas A los Números Creo que Todo eso Creo que La vida Es un recuerdo Si Yo hablo Siempre De la Horizontalidad Entre el sueño Y el recuerdo Somos La vida En reposo Sueño Y el recuerdo Yo amo Cuando Creo que me gustaba Porque yo hablaba En la Es una Poeta Uno de los últimos Filósofos Poeta Entre Que la Poesía Unida De la Divinidad Después Después Son tres Poesías Llamaron Poesía Vertical Las tres Y del Cielo Hacia la Tierra La Divinidad Pero Vuelve Otra vez Hecha Poesía ¿No? Yo prefiero La verdad Esa Entralidad Que se suele El recuerdo Esa Línea En reposo ¿No? Este Cuando Cuando Al menos Uno empieza A escribir Claro ¿No? Este O a escribirse Como decía Lebrero Que yo digo Notas Tardes Que creo que Ella fue Alguien De la Que Venía una señora Y le decía Este Ay Lebrero 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 Que fue Un Fue ¿Vos sabés Un escritor Que Lo de él Estaba ya tirado Abajo No lo leía Nadie Porque era Un Sí Claro Un entendido Un loco Resulta que Hoy Las obras De él Las busca No En ese Bien Pero bueno De este Mundo Es así Este Y yo tengo Una historia Para usted Para que Escriba Una novela Y él Decía Yo No me alcanza La vida Para que Viva Y bueno Esto es así Bien Hacemos una Pequeña Pausa Y nos metemos De lleno En La Valdoni La cantante de tango Dale Bueno y seguimos Con Claudia Valdoni Ahora estamos Con La Valdoni Mientras suena Sur de fondo Interpretado por ella Se terminó La otra persona Se terminó La otra persona ¿Cómo nace Esta pasión Por el tango Por cantar tango Claudia Y la pasión Por el tango De toda mi vida De toda mi vida Donde se escuchaban O sea Escuchaban muchísimos tangos Y nada Creo que Que uno va eligiendo ¿No? El día que escuché Cantar a Goyeneche Casi me muero Lo amo Soy amante De Luisito Cardel Otro tanguero divino Sí, sí, sí Yo hablo de antes Y después Por el tema De que amo A los que dicen ¿No? A los que A los que hablan El tango Y Goyeneche Estuvo desde ese lugar Amo las letras Del tango Este Más Sí Más Sí Qué sé yo Yo en un clip Puse al tema De Este Vida mía Los amados Afrícer A veces Es maravilloso Y mientras vos Estás Escribiendo Y creando Y haciendo A tu esposa Qué más lindo Que escuchar A Goyeneche Sí O a Juárez Juárez Sí, claro Qué quieres Cómo no lo vas a amar Cuando llegué Y hablábamos un poquito Del tema de tangos Hablábamos Hablábamos De los roqueos Que se dedican al tango Y vos tenés pinta De venir del palo Del rock El que te ve Y el que te ve En los espectáculos Que he visto video Sos una rockera Que canta tango ¿Dás ese aspecto? Tango rock Tango rock Tango rock Y mirá Sí Me gusta Por ejemplo Me gusta mucho El rock Mucho El rock nacional Que yo tengo A Papo A Charlie A Tanto Grandes Allá lo tengo A Asti A mi querido Indio Siempre Bueno Nada Muchos Entonces Por ahí También viene Desde ese lugar La forma Yo creo que El tango Es el rock Porque es muy Es muy sucio Es muy agravalero Este Vino Desde los suburbios Y me parece que Que no lo puedo ver De una forma Light Lo veo Muy así Muy rockero Y las historias Y las cosas Que les pasaban Eran tremendas Y nada No te olvides Como nación ¿No? Sí Nada A veces A los chicos De rock Les digo Ustedes se creen Que son los Los más ahí Los más power Todos No saben A la flauta Y como es ingresar Al circuito De tango De La Plata Como mujer ¿No es cierto? Al circuito De tango A cantar Como mujer ¿Tuviste algún Alguna reacción? ¿Hizo más complejo o no? No 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 tanto Yo iba a Las Peñas Este Que veía Acá en La Plata Para cantar Porque me gustaba Este Si por ahí La mujer Está de otro lugar Este Cantando tangos Y te miran un poco Al principio Porque Cuando hay algo Que rompe un poquito O que es diferente O Críticas Que el tango Debe ser así Debe ser asá Debe ser Es como todo Pero Después No sé Me han invitado Me acuerdo de esa época Estaba Caravana Andariega Haciéndose la Feria de la Fría Y me invita A cantar Este Mis tangos En su En su banda Ahí para la Feria de la Fría Acá Que se hizo En Sanagoza O acá afuera ¿No? En la calle Acá atrás Me equivoco Este Y Y después Recorriendo Con así Con banditas de rock Que les gustaba Esta balada Por un loco Que interpretaba O otros temas Porque Obviamente Era mombia sola Y Y después Fue dándose Cada vez más No sé Lo que pasó Un día Me encontré Cantando en Buenos Aires Después en el Tortoni Después dando Yo-Yo Hasta que un día Me encontré Cantando en el Festival Internacional del Tango En Medellín En el Tobón Porque había salido Semifinalista Y Hice Gira Cantando en diferentes lugares Y ahora grabando Y presenté El Festival Que hubo grande De acá Volviendo a Sur Que así se llama El Perco Es visto Volviendo a A ese Sur A ese Sur Del Goyeneche Que hizo Pino Solanas En esa esquina Representándola En el Teatro Que la representé Como Con una cuestión Mucho humo Y todo azul ¿No? Y papeles Y cosas así Como flotando Con lo que significó Esa película En su momento Este Y Y bueno Nada Presentándolo Allá en Cuba No sé si te dije Este Que ya Se había dejado Un poco El Tango Yo digo ¿Cómo voy a castar Tango acá? No Si no Resulta que La directora De 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 Artistas De Cine Radio Televisión Estaba enloquecida Estaba enloquecida Hacía dos días Había quemado La casa Del Tango Justo estaban Las internas En Cuba Claro Había Un Las internas Por La Constitución Este Y Y Y bueno En esas En En ese Interim Yo había estado Antes de que se queme A los dos días Que estuve Se quema Aparentemente Por circunstancias internas Políticas Es lo que se decía Este Y se entera O me escucha La Presidenta De esta casa De La Unión De Artistas Que se llama La televisión Y fue Fantástico Fue fantástico No podía creer Este Después cantaron Otras Cantó una cantante Esas Esas Música Cubana De antes Claro Ahí entendí Cómo le gustaba El tango El tango Cómo le gustó Esta forma Claro Se sentó En su piano Ay Si se escucha Esa va a ser yo Apaga Lo que yo Este Yo porque Está haciendo Está haciendo Un desastre Con el tango Pobre 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 tango Y Y claro Se sienta Ahí la cubana ¿No? Y empieza A tocar el piano Y empieza Con esa voz De la esposa A decir Su música Entonces Ahí entendí Por qué Causo Lo que causó Pero yo me siento Y empiezo A contarte La historia Y mi voz No es muy afeminada En el tango No Es que la boca Del tango Me parece Que tiene que ser Así medio Que rasposa Medea Por lo menos Es más lindo Escucharlo Transmite más Llega un poco más En lo personal ¿No es cierto? Si uno te dice Che Claudia Cantate un tango ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál elegís así? ¿Cuál es el caballito De batalla Y por qué? No sé Si tengo que elegir La verdad No sé Amo mucho Para un loco Pero cantar Por cantar Así En un tango Me paso Me paso tarareando Malena Sur O Muñeca brava Que es ahí Medio Alegrón Está bien Pero después Tengo un repertorio Bastante grande Pero siempre De estos Poetas Vos fijate Vos fijate Como es el tango Que Pueden surgir Buenos intérpretes Si no No pasa con otra música Si cada uno No hace su tema No irrumpe Con su propia creación Su propio tema No pasa nada Porque si no Estaría siendo Cobar Claro En el tango Este Fijate lo que son Las letras Y lo que han hecho Estos poetas Que se Reconvierte Todo el tiempo Como yo hablo siempre De la reconversión Misma De la palabra Todo el tiempo Muere y nace en otro Según la interpretación Es algo muy loco Ver la forma del tango Como escritora Como cantante de tango Si te digo ¿Qué tango Representa La grandida De Claudia Baldoni? ¿Cuál es? ¿Qué tango Representa Mi vida? Para un loco No sé si es lo mismo Porque uno tiene que hablar Del significante Siempre Porque para cada uno Significa otra cosa No interesa Si está hablando De la historia De un amor Por la locura Ahí me siento representada Cuando ella Te mira y te dice Créeme así Piantada Créeme así Como soy No soy otra Que esta Soy todas Pero sin mentiras Uno no cree Un personaje Este Yo siempre digo Que soy lo que escribo Y después Este Garúa Es un tango Que me llega Muchísimo Por la soledad Por la soledad Más allá Que hable De un amor Porque siempre Vamos a sacar Del contexto Pero Siento Como siente Siento La garúa Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus Púas En mi corazón Y hay que aprender A vivir con eso Y la malena Y la malena Porque a mí Pasó algo muy loco Nunca lo conté Yo tuve una situación En mi vida Hace Siete años atrás Donde perdí la voz No me dedicaba A cantar Pero tenía una voz Muy aguda Y he cantado En coros Por ahí De las chicas Estando en tantos Institutos Y resulta que por Una situación Tremenda Me quedo sin voz Quedo unida Durante dos meses Casi Después recupero la voz Pero no me la reconoció Y me agarró Una profunda Una profunda Tristeza Porque yo no podía Cantar Pero para mí Porque siempre A mí es música Porque es arte Hasta que un día Le empecé a querer Y alguien me escuchó Tararear un tango No me acuerdo Si fue en la casa Del tango Tuve relaciones Siempre con Rosita Con toda la gente Del tango Por esto de la actitud Y si Y no Y si Y no Y empecé A reconocer Y empecé A cantar Y nunca imaginé Que iba a estar Arriba del escenario Con el tobón Con tantos miles de personas A hogar Y yo Que vivía acá Cantando Cuando yo no tenía más voz Marina Cantar el tango Como ninguna Y el cabrador Supone su corazón Y cuando dice Al Yuyo En su nudo Y le subimos Perfuma Marina cantaba Y ya no tenía más voz Y no tenía más voz Es Y me Claudia Muchísimas gracias Una hermosa charla Recordamos muchas cosas lindas Pasamos por momentos Hermosos Hermosos Y descubrimos una carrera Impresionante Que Que creo que no muchos saben De De un Person Personaje de acá De la ciudad de La Plata Con una calidad Enorme Así que te agradezco Yo me agradezco Muchísimas gracias Y bueno Saludamos a Simona también Saludamos a Simona Que sacaba la mano Y quiere que la acarice Quiere que la acarice Así que bueno Te agradezco nuevamente Por darnos tu lugar Tu tiempo Y será hasta la próxima charla De esta cara Espero que la hayan disfrutado Gracias Gracias a vos Y gracias a todos Gracias Gracias